Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal, les traigo la review de un capítulo extra de One Punch Man, siendo directamente esta vez del volumen número 8, contándonos una historia que la verdad me encantó, ya que se trata sobre la primera misión especial para Saitama enviado directamente desde la asociación de héroes, donde tendrá que enfrentar a un enemigo extremadamente poderoso, al grado de que a final de la historia pareciera ser que Saitama resulta dañado, así es sin duda alguna esta historia es completamente brutal, pero bueno ya estaremos platicando y analizando este capítulo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno justamente como les comenté, la historia comienza con Saitama hablando con un miembro importante de la asociación de héroes, el cual se reunió con Saitama justamente para asignarle una misión que solo él podía resolver, de esta manera observamos como Saitama tiene incluso una sonrisa ya que está muy emocionado, debido a que es la primera vez que la asociación de héroes le encarga una misión directamente a él, por lo que piensa que debe cumplirla a la perfección, sin importar contra que clase de monstruo deba enfrentarse. De esta manera finalmente se nos revela la increíble misión de Saitama, y esta es que tiene que buscar a un gatito, mostrándole un dibujo de este gato, mientras que el ejecutivo de la asociación de héroes le dice que le asigna esta misión porque de cualquier manera se supone que está libre. Pero bueno después de esta sorpresa ahora pasamos con Genos, al cual de igual manera le van a asignar una misión muy importante, de esta forma observamos como una vez más un miembro de la asociación de héroes se reúne con Genos, a lo que Genos se percata que esta es una petición personal, es decir no es directamente de la asociación, por lo que la misión que le van a pedir a Genos es algo así como encubierta, por lo cual el propio Genos se queja un poco al respecto ya que dice que esto se llama abuso de poder debido a que está solicitándole este tipo de misión. Pero bueno el ejecutivo a pesar de la crítica de Genos no puede quejarse ya que técnicamente si hizo algo muy malo, pero de cualquier manera comienza a platicarle a Genos con respecto a la misión, explicando que la criatura la cual tenía secretamente como mascota ha escapado, pidiéndole a Genos que se encargue de eso, a lo que Genos completamente sorprendido le dice que si realmente fue capaz de tomar un monstruo derrotado por algún héroe y tomarlo como mascota, a lo que el tipo acepta diciendo que se va a arrepentir de todo esto una vez acabe, además de decirle a Genos que tiene una recompensa muy especial preparada para él, por lo que le pide que comience a buscar a la criatura de inmediato. Rápidamente Genos se preocupa por las personas diciendo que si no va a anunciar una evacuación, a lo que el ejecutivo dice que los residentes de las posibles localizaciones donde se esconde la criatura ya han sido evacuadas, aunque con el pretexto de que había presencia de toxinas, recordándole a Genos que tiene que manejar toda la situación bajo absoluta discreción, ya que si básicamente este ejecutivo lo arruinó todo. Pero bueno una vez establecidas ambas misiones, ahora pasamos con Saitama una vez más, el cual se pone a ver el dibujo que le hicieron para encontrar al gato, diciendo que esto va a ser muy complicado, ya que por obvias razones el dibujo no es tan claro y así no va a poder reconocer al gato que quiere buscar, debido a que hay gatos por todos lados. De esta manera después de que Saitama hace esta crítica, observamos como se escucha un grito a lo lejos que le dice que Saitama es muy cruel, debido a que hizo el dibujo lo mejor que pudo, gritándole también que le iba a contar esto a su padre, por lo que puede decirle adiós a su trabajo como héroe. En este momento se nos revela que precisamente es una niña la que le está gritando todo esto a Saitama, mientras que Saitama una vez más se queja ya que dice que además de la misión que le asignaron, también tiene que hacer de niñera, por lo que la niña una vez más se muestra bastante altanera diciendo que un héroe como él no debería tener el descaro de quejarse, ya que sin ella sería incapaz de reconocer a Torako, y es por eso que también ella lo está buscando con Saitama. De esta forma vemos como Saitama está muy molesto, diciéndole a la niña que él es el que lo está buscando, y no sabe si ella será hija de un pez gordo de la asociación, pero lo que sí sabe es que es una chiquilla malcriada, diciéndole que está muy preocupado y que no le gusta que otras personas lo obliguen a hacer cosas. De esta manera observamos como la niña se molesta ante estas palabras de Saitama, diciendo que se supone que en este momento está libre y repitiéndolo muchas veces para molestar a Saitama, además de también decirle a este que se supone que este es el tipo de trabajos que hacen los héroes clase B, mientras Saitama simplemente trata de ignorarla. De esta forma la niña al ver que Saitama no responde a sus comentarios le dice que si renuncia va a decirle a su papá, a lo que Saitama totalmente relajado le dice que no hay problema si lo despiden, ya que esto desde el principio era simplemente un hobby para él, por lo que tal vez le vaya mucho mejor si es un hombre libre. De esta manera observamos como la niña está a punto de comenzar a llorar, por lo que Saitama se calma un poco con ella pidiéndole que no llore y diciendo que va a ayudarle a buscar al gato, ya que de cualquier manera no tiene nada que hacer. Y bueno es bastante curiosa la actitud de Saitama pero a final de cuentas la niña tenía razón en el aspecto en que un héroe clase B se supone que hace este tipo de misiones, lamentablemente para Saitama en este punto todavía no era reconocido gracias a su fuerza, pero posteriormente ahora pasamos con Genos, el cual se encuentra en la misión de buscar a esa extraña criatura, detectando rápidamente algunas manchas de sangre y comenzando a seguirlas, para encontrarse con un par de héroes tirados en el suelo, los cuales le dicen que son de la clase A y al igual que Genos recibieron la orden de destruir a esa criatura, lamentablemente subestimaron a este monstruo y resultaron gravemente heridos. De esta forma Genos les pregunta que si la criatura escapó antes de devorarlos, a lo que estos responden que posiblemente la criatura detectó a Genos antes de que llegara y es por eso que decidió retirarse, pero sorprendentemente vemos como esta criatura que es una especie de gato monstruoso estaba justamente sobre Genos, mostrándonos que este monstruo es una criatura de nivel de desastre demonio, llamado Grizzly Nian, honestamente no estoy seguro si esta criatura tenga alguna relación con el ejecutivo que nosotros conocemos, obviamente los niveles de poder son muy diferentes pero podrían tener orígenes similares, no lo sé. De esta forma antes de continuar con la situación volvemos con Saitama, el cual está cargando a la niña y sigue en búsqueda de aquel gato, viendo un gato blanco con un collar, aunque la niña rápidamente le dice que ese no es. Por otro lado ahora regresamos a la zona de evacuación donde se encuentra la criatura a la cual estaba cazando Genos, donde vemos a un par de héroes de clase C los cuales al parecer se les ha pedido que nadie entre a esa zona debido a que es extremadamente peligroso, aunque comentan que al parecer ellos no tienen idea de lo que están protegiendo, ni saben la misión que se está llevando a cabo en este lugar, pero si saben que un ejecutivo de la asociación de héroes se los pidió, por lo que claramente tendrán una gran recompensa al cumplir su misión. De esta forma observamos como Saitama se acerca poco a poco hacia ese lugar y obviamente los héroes clase C se tratan de cumplir con su objetivo, diciéndole que ni un héroe clase B ni clase C puede entrar a esta zona y que únicamente los héroes seleccionados por la asociación de héroes a petición de los altos mandos podrían acceder a esta zona. De esta manera debido a que los héroes no sabían de que trataba la misión, pues Saitama dice esta debe ser la misma misión que yo estoy haciendo, así que les dice que ese precisamente es él, es decir un héroe seleccionado por la asociación de héroes para cumplir la misión de encontrar a este gato. Y bueno a final de cuentas dejan pasar a Saitama, mientras este está muy sorprendido que le tomen tanta importancia a encontrar a un gato, diciendo que los ricos son bastante raros y excéntricos, a lo que la niña se molesta un poco ya que dice que claramente encontrar a su gato es una misión de alta prioridad y que se tiene que hacer lo necesario debido a que Toraco no ha vuelto a su casa desde anoche. De esta manera mientras Saitama y la niña caminan, Saitama alcanza a ver un gato a lo lejos, aunque sorprendentemente en ese momento también aparece Yenos rompiendo una pared. Yenos obviamente se percata de que tal vez a Saitama también se le pidió ayudar en esta misión, pero obviamente Yenos queriendo demostrarle su poder a su sensei dice que por favor no interfiera en la batalla, ya que él se va a encargar de esta criatura. De esta manera Saitama al percatarse que había visto un gato anteriormente decide seguir su camino, sin importarle mucho lo que está haciendo Yenos en este momento. De hecho justamente Saitama le dice a Yenos que no tiene idea de contra qué está luchando pero que tiene que dar lo mejor, a lo que Yenos muy motivado dice que sí. De esta forma Saitama sigue su camino para tratar de encontrar al gato. Por otro lado ahora vemos como otra criatura está peleando contra un héroe clase A llamado Lighting Genji, que honestamente tiene un diseño bastante genial, ya que al parecer porta una especie de armadura eléctrica. De esta manera observamos como este héroe utiliza una especie de bastones eléctricos para así comenzar su ataque. Además de que también utiliza unos patines para moverse a gran velocidad, por lo que es capaz de golpear directamente con máxima potencia a esta criatura y una vez que logra desbalancearlo ahora le grita a otro héroe clase A, el mismísimo Stinger, el cual realiza un ataque desde el cielo con su lanza cortándole uno de sus brazos y observando como estos dos chicos han hecho equipo para derrotar a esta criatura. Lamentablemente para ellos cuando creían que tenían la victoria, una criatura mucho más grande a la cual estaban enfrentando sale a sus espaldas. De esta forma el grito de estos dos héroes llega a oídos tanto de Genos como de Saitama, observando que para este momento Genos ya ha acabado también con la criatura que estaba enfrentando, percatándose de que al parecer hay más criaturas de las que había pensado, es decir no es solo una, siendo que directamente la criatura principal había tenido crías justo desde el momento que escapó y aquellos que habían derrotado en este punto eran simplemente crías de la mayor amenaza. De esta forma observamos una vez más a los héroes desclasea a los cuales se percatan de que no tienen oportunidad de derrotar a la criatura mayor, por lo que deciden escapar del lugar, percatándose Stinger de que al parecer había una niña en el campo de batalla, por lo que este se mueve muy rápidamente para intentar salvarla y justamente la niña ya había encontrado a su gato y lo estaba persiguiendo, revelándonos en este momento que el objetivo de su gato y la razón por la cual no volvió a su casa es que también había tenido crías. De esta manera observamos como la criatura principal y más poderoso ataca directamente al pobre gatito, de esta forma vemos la épica aparición de Saitama el cual se para frente al gato para detener el ataque de la bestia, la verdad es que sin duda Denji se sentiría muy orgulloso de ver a Saitama salvando gatos, de esta forma vemos que a pesar de que la criatura gatuna era extremadamente fuerte Saitama puede acabarlo de un solo golpe y algo que me pregunto aquí es que anteriormente se nos presentó a la criatura como nivel de amenaza demonio, pero al parecer esas simplemente eran las crías, por lo que creo que la criatura principal debió estar muy cerca de un nivel de amenaza dragón, aunque sabemos que ante el puño de Saitama nada de esto importa. De esta manera observamos como finalmente Saitama ha logrado su objetivo y ha salvado al gato de la niña, mientras que esta está muy contento con su gato diciendo que tuvo hijitos y no lo había notado, por lo que a final de cuentas se va a llevar los hijitos también con ella. De esta forma observamos como Saitama no está tan convencido de que este tipo de misiones sean para él, diciendo que tal vez no tiene muchas ganas de ser un héroe profesional, a lo que ya nos le responde a Saitama que a final de cuentas él salvó al día y derrotó a ese monstruo tan poderoso, por lo que sin duda alguna es un gran héroe. Gracias a esto a final de cuentas Saitama reconoce que al parecer todos tienen su propio rol, además de que fue promovido a héroe clase B hace poco tiempo, por lo que debe aceptar este tipo de misiones por ahora. De esta manera mientras Saitama está cargando al gatito observamos que nos encontramos frente a un gato que rompió su limitador, ya que si ni Boros ni Garou lograron esto, este gato fue capaz de rasgar la cara de Saitama y causarle bastante daños. Sin duda alguna me gustaría ver una pelea directa de este gato contra la mosca de los primeros capítulos, creo que sería una verdadera batalla de titanes. Pero bueno por obvias razones Saitama queda extremadamente molesto con el gato al grado de comenzar un épico combate contra él, aunque a final de cuentas no podemos terminar de ver esta épica pelea, ya que la niña reconoce que definitivamente Saitama no está hecho para buscar gatos. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno la verdad es que sin duda alguna este capítulo me pareció bastante gracioso, como se le asigna este tipo de tareas a Saitama que a final de cuentas se mete en una mucho más complicada y resuelve la situación. Además de que este gato arañando a Saitama y causándole daño me sorprendió muchísimo. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.